Ustedes sabes que cada vez que hay unas motos que dan vueltas, siempre pasa algo, siempre pasa algo. Pérdida del líquido de freno. ¿Y quién lo va a arreglar? Goyo. ¿Algo que decir Goyo? Me podrías haber puesto un programa difícil para... en vez de esta mierda, joder. Lo que él no sabe es que sabemos que perdía y lo llamamos para que lo arregle gratis. Mecánico que nos ahorramos. Bueno, acá es el oficio. No he grabado parte de la llegada a Masca, a la maravillosa Masca, porque me he quedado sin batería. Es lo que tiene. Esta está media así y es porque el frío, no sé por qué, las compro, pues hacen que las baterías duren menos. No sé por qué. Esta la acabo de poner, marca el 50%, cuando la cargué totalmente ayer. Mira, ese no sé si ven el ave esa, que es un cernícalo. ¿Lo ven? Ven, no se ve. Entonces, aquí estamos haciendo unas fotitos para que vean Masca, para que vean el gran paisaje. Y seguimos la rutita con Goyo en Tenerife. A ver si no rompo nada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los turistas aquí quedan medio despistados, no vienen por delante. Pues si pueden ver, se ve serpenteando y se ve realmente la inclinación hacia abajo. Subir está muy guapo también. El problema es que subir no ves la dimensión de la bajada de esto, ¿verdad? Pero bueno, está muy guapo igualmente. Está chulísimo. Esto no se ve, pero estamos en una inclinación, yo no sé si por lo menos 10, 15 grados. Esto es una auténtica flipada. Ha venido mucho. Tiene competencia más arriba. ¿Dice que sí? Eso dice, eso dice. ¿Eh? ¿Y yo dónde me pongo eso? A mí me molesta, no tengo ni reloj. ¿A quién? Buenos días, mucha suerte. Masca es una pequeña y pintoresca aldea ubicada en el noreste de la isla de Tenerife. Rodeada de majestuosas montañas y exuberante vegetación, esta zona pertenece al municipio de Buenavista del Norte y es uno de los lugares más populares y hermosos para visitar en la isla. Lo primero que llama la atención al llegar a Masca es su impresionante paisaje natural. La aldea se encuentra enclavada en un barranco espectacular, con una exuberante vegetación y vistas impresionantes al mar y al Teide, la montaña más alta de España. Masca también cuenta con una rica historia y cultura. La aldea fue fundada por los guanches, los antiguos habitantes de las islas canarias y todavía conserva muchas de sus tradiciones y costumbres. Paseando por las estrechas calles de Masca, podrás admirar sus típicas casas de piedra y conocer a sus amables habitantes, que estarán encantados de contarte historias sobre su tierra. Otro de los atractivos de Masca es su famoso barranco, que ha sido declarado monumento natural. Esta impresionante garganta ofrece a los visitantes una experiencia única de senderismo, con impresionantes vistas panorámicas y una vegetación tropical exuberante. El sendero puede ser un poco exigente, pero definitivamente vale la pena por las vistas inolvidables que ofrece. Finalmente, Masca también es famosa por su gastronomía local. En los numerosos restaurantes y bares de la aldea, podrás degustar deliciosos platos típicos canarios, como el conejo sanmorejo, la pata asada o las papas arrugadas con mojo picón. Todo ello acompañado de excelentes vinos de la región. Bueno, qué mala pata que no se grabó, pero acabo de frenar con el de atrás demasiado fuerte, creo que pilló un trozo de línea blanca justo en una curva así a la derecha como esta, más cerrada de lo normal, y se me fue de atrás por lo menos, vamos, un metro. Goyo lo vio, a ver si explica ahora qué pasó, porque te digo, asusta, ¿eh? Cuando se te va la moto asusta. Si hubiera frenado con el delante, me hubieran pegado un tortazo. Pero bueno, iba lento, tampoco hubiera pasado nada, iba bastante despacito. Pero que te acojona, ¿eh? Te acojona cuando se te va de atrás. Miren qué pedazo de vista, mira qué guapada estas paredes increíbles de piedra totalmente naturales. Esto es como monumentos de la naturaleza y fíjense qué carretera más curiosa. Es una pena porque esto es bastante turístico y esto se llena. ¿Qué pasa? Encima son coches de alquiler que están aquí, pues, despacito, mirando cada curva, mirando cada sitio y se convierte, pues, en esto, ¿no? En algo que podría ser unas imágenes impresionantes y nos encontramos con mucho tráfico. Pero bueno, se puede disfrutar igualmente. Fíjate, duque y carretera. Es una guapada. Yo no me canso. Mira que he venido de veces y no me canso. Fíjense en la verticalidad. Creo que habría un cartel arriba de 1.100 metros. Estamos ahora mismo bajando, pues, bastante. Esto es una inclinación bastante gorda, como puedes ver. Bueno, sí se ve. Las GoPro no se ve. Y seguimos, seguimos bajando hasta el pueblo de Masca. ¡Eh! ¡Alejate! ¡Eh! 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 ¡Eh de masca me van a decir que esto no es una guapada las casas de piedra piedra volcánica de la zona mira qué guapada con las palmeras en frente de esta pared inmensa de acantilados e impresionante la verdad fíjense que sólo hay un par de casitas unas palmeritas con el famoso roque es el famoso que sale en todas las fotografías de masca lo que pasa que ahora el día para la fotografía no es que acompañe la verdad que está como medio con bruma cuando hace calor pero esto es una auténtica chulada impresionante no bueno ya hemos visto más acá ahora vamos a hacer lo que hemos bajado vamos a subirlo porque íbamos a santiago del teide y creí correcto aunque repetimos este trayecto hacerlo en bajada como te comenté porque la bajada es impresionante ves ahora en su vida está más pendiente de la carretera y es otra cosa no ves lo que es el desfiladero por lo tanto ya lo hemos visto vamos para arriba y mira qué impresionante mira qué impresionante vamos a tocar la pita por aquí por qué no hay esta mira gracias voy yo es esto pero hay poca flor hay muy poca flor está guapo mira que está un vídeo de bollo el famoso muchacho pero tú has visto tú conoces de la tele lo conoce no hoy en día sabe cualquiera la tele no sabe cualquiera no sé no sé no sé Dice que en ese no sale a la cara, coño, sale el móvil. A ver, el móvil es el mismo. Es el mismo. Y encima... Y encima... Encima puso el único vídeo que está trazando rollos piratas, encima. El único por trazar rollos piratas y tal, lo pones ahí y lo publica, ¿te puedes creer? ¡Suscríbete al canal!